Me vean, subí, otro, otra canasta, aquí, ya tengo muchas chaqueticas que nunca me las pongo, que me gustan, pero como nunca saco, me dice. ¿Qué te voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Amjd a estar? Sí, está permanecer. Ok. Ok. Un momento. Ok. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me organizas? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?